¡Suscríbete! 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 ¡No sé, boludo! ¡Suscríbete! ¡Fondo ras de uno! ¡Corta esta! ¡Ey, izquierda! ¡Fondo ras! ¡Tráiganlo! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eso, mierda! ¡No, abajo, no! ¡Esta es! ¡Joder, bestia! ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! ¡Papá! ¡Papá! ¡Jolta! Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí ya no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy, oj! ¡No, no, no! ¡Oy, o, o, o! ¡Oy! Pero es el roa de Lindland, el primer ahí trying y la roastea nouşa de 3 y nos van a la pelea Está en el fronto en parte de la pas Que pudimos ver Plágio también, ya falei una grande bobage aquí hoy. Y ahí dio ruim, ahí dio ruim, va a ter pancada. Hay cambios y se tocaron, y rompió la dirección, ¡qué golpazo! Tremendo golpe, atención. Para el Luis y Frey, para el Luigi, ¡apá, apá! Tremendo golpe, tremendo golpe, atención. Y ahí van los pontones, ¡ay, la raspada! Puerta a puerta, goma a goma, pontones, ¡párenlo ya no la van a perder! Y se fueron al diálogo, se fueron afuera. ¡Ola, trompo a Reutemann! ¡Lo tocaron ahí en Reutemann, trompo sobre la tierra y le tocó la pasada, bueno, listo! Se armó un tole, tole de aquellos, se trabó la carrera. Una jornada espectacular, ¡uy! ¡uy, uy, uy, uy! Tenemos un mega accidente, Diego González. Enrais, un no, un puerto... ...unner picked SAP Gitesgrande. ¡Tres trobamiento! ...sini oversimена! ¡Agu喔, los pergunto 18 райones! …el sí lo que hay unkeln, ¡qué veremos cuando espéramos! ¡Sí! No, 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 no! ¿Cuál fue un impacto que ese fue? ¿Has visto cuánto se ha caído en la barriera? Aquí vemos cómo Gabriela Piana está en el campo, también como Yosufo Piga. Y ahí se ha girado. Marcos Lungenstraz vino en el verde y está en la cabeza. Pero Rassi está muy bien jugado en el frente. Ahora Ryan Hunter-Rei está en el interior. Un gran crash. Hunter-Rei, Sato. Oh no, Rassi está dentro. A lot of cars. Up in the fence is Rosenquist. This is disastrous. They just squeezed him. Sato just came over. I think Sato came down on Rossi. Yeah, he just came down on top of Rossi and then swept everybody out. Oh, look at that. Look at that. Up in the fence. So, very hard hit for Rosenquist. Very, very lucky. Watch Sato, and then he just turns on him. Oh, and Hunter-Rei was kind of tied down below. No steering for Rossi now. I think everybody was trying to go after the single car tow. Oh. 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 Oh my God. Yeah.